Hasta el credo, dicen. Hasta el credo. Ya se acuerdan de algo. Sí, en serio, hasta en la risa, no, bueno, en ese momento están riendo, pero ya después... Con una aguja. No, pero sí, a mí por decirles, me hicieron... Pero me han estado pateando, así. Y nada. Y no, el mismo instinto de supervivencia de que no te dejas dormir. Y dices, este güey, ¿cómo me está madriando? No, eso te hace salir adelante, sí. Por eso una vez estábamos con mi pareja, tenía un viejito como de 70 años. Y me bajo con uno, y lo reviso. Me quiere sacar el arma y me lo voy encima. Empezamos a luchar. Y yo decía, te está madriando, no te dejes. Yo decía, ah, ¿cómo no? O sea, como que me volvía, ¿no? Cuando ya su sangre se caía en los ojos y así. Pero porque el viejito me decía, ay, viejito, ¿cómo? No seas pendejo, párate. Y eso me activaba a Dani para... Oye, ¿qué crees? Y eso... O sea, las formas. No, no, no. Me activaban para eso. Y ya cuando acabé, ya los posamos. Y yo decía, no, bien, dije, chinga, tomaré Picasso, ni pidiste apoyo. No, no. Viene. No, pero eso, hay veces que mucho, lo que piensas, siempre. Y eso te inyecta mucho en la academia. Bueno, lo que pasa es que cuando estás en el grupo, bueno, por medio estudiado, se conectan, ¿no? Todas las lentes, ¿no? En ese momento. Es que cuando nosotros creamos la hermandad, el que entra al grupo debe de ser como el grupo es, no como que él venga a aceptar. Y eso es más cuando tú entras, tú no pienses, no pines, no nada. Tú no piensas, aquí vienes a obedecer. Aquí no, no piensas. Tu mayor muestra de disciplina es no hablar. Y por decir te dicen, a ver, espérate, voy a la bandera a 12 horas y ahí estás parado. Y en verdad te dicen, a ver, tu mente, tu mente es la que tengo que aguantar, si no lo voy a estar aquí, tengo que aguantar. Y eso te hace, y todo, y tú dices, es que tu cuerpo es el bueno, tu cuerpo debe de obedecer el orden igual que tú. Y ya te enseñan y de ahí te mentalizas, te mentalizas, te mentalizas a todo lo que es. Entonces, ¿cómo voy a estar así? Eso es lo que explican en los maratones. Dice que en el maratón, que cuando ya no puedas, olvidarte del cuerpo y con la mente decir, sigo corriendo, sigo corriendo, sigo corriendo, y te enfocas en la mente. Y si solamente te olvides del cuerpo y le dices algo a la mente, te dicen que después de un rato ya no sienten el cuerpo, y sigo corriendo. Ya al día siguiente ya están así como violados por 20 horas. Bueno, segundo paso es decidir sí o no me chingo el libro. Es válido totalmente decir, Nelly, ¿para qué lo quiero? Como dijo David, no desperdicien su tiempo en leer algo que... O sea, que realmente tenga algo, una aplicación en ese libro. Después, foto lectura. Este ya es el paso medular. Este es el paso bueno. Dice. Afirma habilidades y meta. ¿Qué es eso? Al momento de tú empezar a leer, tú tienes que tener la confianza plena de que lo que vas a hacer funciona. La duda es lo que impide la magia. En todos los rituales mágicos, negra, blanca, roja, santería, cualquier tipo de magia, si el mago está dudando de lo que está haciendo, lo que hace no funciona. Puede ser el ritual perfecto, la pinche estrella, los pinches símbolos, el fuego, su puta madre, la invocación, todo el pedo. Pero si duda, no jala. Y también pasa al revés. Puede ser igual y se le olvidó poner el pinche simbolito en la vera de este pedo de acá y de la invocación se leyó hasta otra. Chasín era esa. Pero si era tal su pinche confianza, su pinche intención, se hace la magia. El rito no hace la magia, la hace el mago. Es un principio de la magia. Entonces, si yo estoy, antes de leer, ¡ay, esta pendejada! ¡Ay, cómo no quiero fotos chingues! ¡Es una mamada! Y ya estabas fotoliendo, te juro que nunca vas a dar. Claro. No, escucha. Entonces, hay que estar seguros de lo que estamos haciendo. Ayer les leí testimonios, no para que digan, ¡ay, qué padre! Sino para que sientan que funciona. Para que estén seguros de lo que están haciendo. Es una técnica que, ahí les va, aunque es muy potente, no en todos lados la quieren, porque no creen en ella. Este Paul Schitt cobra 40 mil dólares por seminario. Obviamente los da puros ejecutivos acá de empresas picudas. Y lo que Paul Schitt comenta es que de 10 ejecutivos, ¿quiénes se los enseñan? Si le aplican 4, es porque, ¡guau! Porque neta, si les costó una la nota y dicen, ¡guau! ¿Por qué los otros no le aplican? Porque no sienten, no creen que realmente fuyen. Por su ego, ¿no? Pero tienen muy elevada visión. También, también. ¡Ah, está jolado! O sea, ¿cómo crees, güey? O sea, sí. Es su perspectiva. Y el hecho también de que nos han plantado tanto de que, ¡ay, no! Pues, si no lo entiendes, o sea, ¿cómo vas a creer que estás entendiendo algo que no estás aparentemente entendiendo? Las creencias que nos ponen nos hacen dudar. Entonces, hay que olvidarnos de los pendejas, por eso ya les dije, todo lo que conozcan, métanlo en un pinche cajoncito y ellos lo abren. Aquí vamos a creer que sí se puede. Dos, programación. Ahí les puse unas frases que son sugeridas, pero ustedes pueden poner la frase que quieran de acuerdo al objetivo que tengan. Dice, mientras fotoleo, mi concentración es absoluta. Podría ser una de las programaciones. Mientras fotoleo, estoy concentrado. Mi concentración es absoluta. Mi concentración es absoluta. Dice otra, todo lo que fotoleo hace una impresión duradera en mi mente interna y está a mi disposición. Esa es la esencia de la frase, pero háganlo sus palabras. Toda esta información la tengo disponible. Toda esta información la tengo siempre disponible. Toda esta información la tengo siempre disponible. Otra, integro la información de este libro para lograr mis objetivos en el objetivo que tengan. Si, por ejemplo, David se agarra un libro de, no sé, de derecho, toda esta información me sirve para saber cómo... ¿Tú para qué le dirías un libro de derecho? Para saber cómo se va a defender el pinche... No, por la falta de disposición debe de ir fundado y motivado. Debe ser lógica y jurídica. Ok. Y por eso debo saber todos los aspectos. Para que sea efectiva la chamba que hiciste, tienes que plantearlo perfectamente. Fíjese cómo no es suficiente irse a balear con el cabrón. Tiene que explicar por qué lo agarró el hijo de su puta madre. O sea, sí, así es. Es que sí, el juez te dice, ¿y cómo? ¿Quién te dijo? ¿Por qué te dijo? Es que me dijo él y no sé quién le dijo él. No, debe de ir fundamentado. ¿Él qué te dijo? ¿Cómo te dijo? ¿No? ¿Por qué sabe él esa información y cómo le llegó a él? ¿Y qué circunstancias? Y desde todo... Hace cuenta que como por decirme, dice, ¿tú lo torturaste? Y hasta la expresión le dijo, ¿yo? Y hasta el juez dice, ay, este güey no fue. ¿No? Pero aquel chiste, él me pegó. Yo, ¿cómo? Si está chismoso yo, ¿por qué lo haría? ¿Qué gano? ¿No? ¿Qué gano? ¿Qué gano? O sea, ¿qué gano con yo hacerte algo? ¿Metértelo? No me pagan de nada. O sea, es un récord, ¿no? Y así está como que... El güey se la duda. ¿Estás seguro que yo fui? Y así como que entra a recordar. Y sería él. Le digo, ¿cómo si dices que te vendaron y te traían con la camisa en la cabeza? ¿Cómo viste? Es que allí en la puesta a disposición está su nombre. Yo no soy el del nombre. Entonces, ya lo haces dudar y es cuando empiezas a dudar. Y ya, pero sí debes saber. Entonces, él diría, toda esta información la tengo para saber cómo hacer efectiva la detención. O cómo... Sí, fundamental. Exactamente, cómo fundamentar una prevención. Entonces, la información del libro para lograr mis objetivos en Carlos diría. Esta información la tengo para aprender a sanar más efectivamente y en todas sus formas de ser a mis pacientes. Esta información la aprendo y la retengo para saber cómo servir mejor a mis pacientes. Cómo ayudarlos a sanar más efectivamente. Etcétera, etcétera. Después, anclaje. Mientras ves la portada del libro, haces tu programación. ¿Qué es eso? Antes de empezar a fotoled, repites cinco o diez veces la frase viendo la portada. Esta información me escribas. Esta información me escribas. La portada representa la asociación principal del libro. Uno, porque generalmente es una imagen. Dos, porque las letras tienden a ser muy enfáticas. Y generalmente cuando estás buscando la información del libro, lo primero que llega es la portada. ¡Ay, cómo se llama este güey! Y llega la portada. Y si te llega la portada, te llega el nombre. Si te llega el nombre, te llega como que el índice. Y si te llega el índice, te vas a acordar. Y te puedes acordar así, literalmente. Parte por parte. Machi, pero si vas a leer así un libro, por decir, en tu celia, así. ¿Qué haces? Ves también la portada. Ah, ¿cuál? Porque... Ves también la portada. Gracias.